Muy buenas a todos, soy Silicred y hoy estamos probando este juego que se llama Youtubers Live Como la vida del youtuber, ¿vale? He mirado un poco por encima, es una especie de simulador Pero en el que te pones como en la piel de un youtuber, ¿no? Y hay como diversas cosas, pero bueno, antes de decir nada Vamos a empezar y vamos a ver cómo va un poco esto Eh... vale Que nos expliquen un poquito Por fin lo he conseguido Soy el youtuber más popular Dirijo mi propia network Ha sido un viaje largo y duro Esta es mi historia Youtubers Live Vamos a ver Bueno, como veis, creo que hay de todo O sea, hay... A ver, vamos a hacer el personaje, lo primero Hombre, por supuesto Somos hombres Vamos a ver Peinado Pues el peinado que tengo ahora, más o menos No hay más peinados Bueno, pues... Esto creo que es lo más parecido a lo que tengo Ah, vale, que lo puedo tocar todo aquí Vale, 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 vale Mis ojitos ¿Cómo nos vamos a poner? Na, 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 na El color de pelo y tal O sea... No, por favor Dentudo no Vamos a poner... Normal, normal, por favor Eh... No está mi barba Pues no nos pondremos barba Ah, un gorro de Pikachu Bueno, no lo puedo desbloquear Más adelante, supongo No me pongo nada en el pelo Pero, por favor, déjame... A ver, la ropa No, por favor Bueno, realmente ahora llevo una camiseta así Pero no es lo más normal que yo lleve algo así Ni esta tampoco Esta mola No te creas Pasa, me está dando calor solo de verlo Vamos a ir de manga corta Y tejanos negros Vale, vendría bien unos cortos Pero bueno, vamos a ponerlos así Y las botas No, zapatos no, please Estas mismo Gafas no tengo Vamos a ver cómo nos quedarían estas de hipster Pues son muy chulas Vale, sin gafas Pero, de verdad, que yo quiero cambiar Ah, mira, está aquí el color de pelo Ah, sí, vamos a dejarlo Superstar, ricachón, enrollado, romántico, juerguista, lumbreras A ver, Superstar Es todo un artista haciendo vídeos virales Y tu única obsesión es hacer más y más vídeos Cada visualización o suscriptor a tu canal cuenta Obsesión por el dinero Conocer gente nueva Cuidar tu vida social Enseguida con los amigos Es tu mejor afición Una lista de contactos Infinita suspensión Romántico No, pero si ya tengo mi media naranja Entonces Vamos a darle al enrollado ¿De qué hablas en tu canal? Bueno, es que aunque quisiera hablar de más cosas No puedo No puedo hablar de videojuegos Mi nombre es Silker Mi nombre del canal es Silker, por supuesto Lotería, no Vale Vamos a hacer un canal de videojuegos Oh Dios mío, qué cosa tan rara, ¿no? No pasa nada Un fantasma Qué narices, de verdad En esta habitación Empecé a hacer mis primeros vídeos Acaba de mudarme Con mi madre Y no teníamos muchos amigos por aquí Esto que es Pokémon Que no tienes padre Que no tienes madre Ok Vamos a ver los primeros pasos que aprendí Para llegar a ser el youtuber número uno Ratón, no vuelto el corazón Puede controlar la cámara y tu personaje Rota la cámara con el... Vale Rota la cámara con el... Vale Vale, bien Suscriptores cero, visionados cero Ahí está mi madre limpiando En estos días me entretenía haciendo vídeos de los juegos que tenía en mi estantería Ve a la estantería Vale Vamos a bajar un poco ahí Estantería Vale Ah, vale Escoger juego ¡Guau! Empire Planet 2 Mmm... Buenísimo juego Me parece aquí Me están poniendo Vamos a ver Eh... Ah, mira Está súper completo Puedes hacer como primeras impresiones, ¿no? Amplay Un análisis Tutoriales Hacer una colaboración O un speedrun Oye, está muy bien La verdad Bueno, te dan muchas opciones, ¿no? Para lo que sería Debes configurar la webcam y el micro que utilizarás en la grabación Bueno La vida de youtuber Eh... Tu estación de trabajo tiene unos puntos de render limitados por sus componentes Obviamente tengo una tartana de PC Y estoy empezando con mis cositas No tengo más Eh... Vale Seleccionar la configuración adecuada para tus componentes Vale Baja resolución Sin filtro de nada Potencia disponible 10 me pone Estación de trabajo Pues está Eh... Continuar Nombre del vídeo Mmm... Siguiente Tenemos distintas situaciones que debes de responder Estamos en la fase de grabación Vamos avanzando Vale, a ver Mmm... Webcam Grabando Mirar asesina Pone Comentario cantando Ah, es para cada parte del juego No, puedes elegir alguna cosa El juego se bloquea Pone What? Fase de edición del vídeo Madre mía Que nivel, eh Tengo 10 puntos de render A ver A ver La magia del Photoshop Corregir color Eh... O sea Se pegaba 9 horas y media para renderizar Dios mío Que ordenador tengo Nuevo nivel Sonido Postproducción Pulse publicar Para publicar el vídeo Venga Experiencia Hoy en día Todavía me fastidia Esperar que suba Un vídeo Al canal Eso sí Es emocionante Cuando empiezan a verse Las visualizaciones Los nuevos seguidores El dinero recaudado Además siempre hay algún comentario Que me ayuda a saber Si lo estoy haciendo bien O no con el vídeo Y ahí está el vídeo Está ahí Publicando Cada mes tenía un examen Y me tocaba estudiar Si los aprobaba Recibía alguna recompensa Pero como los suspendía El castigo de mi madre Estaba asegurado Para asistir a la escuela Solamente que había que salir Por la puerta del cuarto O sea que me estás diciendo Ahora mismo que Vamos, sí ¡Ah! Un espejo del Ikea Y estos los conozco yo A ver Muchacho Vámonos Vuelta al cole A estudiar Ahora vamos a ver los comentarios O sea está ahí en el móvil ¡Que vean los comentarios De mi vídeo! Un suscriptor ¡Bien! Si quería ver lo preparado Que estaba para el examen Podría consultar El calendario de mi móvil Bueno, espérate Que es que aquí Tenemos hasta Hasta tarea escolar Vale, ¿qué hacer? Podría consultar El calendario de mi móvil Pero no todo lo era estudiar Y sacar buenas notas También me apetecía De vez en cuando Ir de compras Y ver qué novedades había Vamos a comprar Algo que no sea El Empire 2 No hace falta desplazarse Porque puedo Comprarlo por internet Usar PC para ir de compras A ver Hijo mío No sé cuál ángulo Va a ser mejor para ti Vamos de compras Quiero el Fire Emblem Fate Juego muy bueno Acaba de salir En este momento Había solamente Tres tiendas abiertas Pero se irían desbloqueando A medida que progresara Podría visitar alguna de ellas Pulsar sobre la cruceta Situa de arriba a la derecha Para salir A ver ¿Qué tienes? En Amazinj ¿Cuánto dinero dispongo? Yo quiero mis dinero Harlai 2 Madre mía Están todos como para no pedir derechos Un poco cambiados No me gusta esta tienda Espera, espera No, no Sabía que todo comienza Pero la idea de ser youtuber Ya nadie lograría quitarme la de la cabeza Tenía que conseguirlo No, a ver Que quiero comprar Quiero comprar Pero no me gustaba Amazinj Vamos a PC World Ah, no Esto es para comprar Pues PCs PC 0, 0 Bueno, un monitor Bueno, bueno, bueno Chaval Que cosas A ver All consoles and mobiles Ah, mira Me puedo comprar una Vale, bien Lo primero vamos con lo básico Antes de empezar a meter consolas Y comprar cosas Que no sabemos si va a funcionar Lo básico es comprar más juegos Con los dispositivos que tenemos Antes de, digamos Hacer una compra, ¿no? Así en plan tal Yo creo que el Half-Life 2 Lo puede petar Ah, quiero pagarlo Comprar El juego está en camino Muy bien Vamos a ver Interés 48% Contenido 20 Mira, vamos a ver Este tipo de Vídeos tipo gameplay Ahora tiene un gran interés Bien hecho Esperar a ver con ansios Los primeros vídeos De la Hal PC ¿Qué me ha estado este vídeo? Que malo, por Dios Bueno, aquí tenemos El típico hater Nos ha salido un hater Tenemos ya nuestro primer hater Lo estamos haciendo muy bien No espero que hicieras un vídeo De gameplay Bueno, estos son los colegas Del... Hola mamá No puedo hablar contigo Ni nada, ¿no? Soy amigo de amigos Hola Oh, me ha llegado mi paquete Vamos a abrir Magia borrach Es el Half-Life Half-Life 2 Que es un poquito mejor que este Vamos a hacer un gameplay también Del Half-Life 2 Webcam Estación tal Todavía no tengo filtros Ni nada No pasa nada Vale, vamos a continuar Vamos a poner Pas... Pasándolo mal En... Y ponemos el... Uno Siguiente Vamos a crear el vídeo Vamos a grabarlo El juego se bloquea La escena de presentación del juego Vamos a gastar Estamos ahí contentos Ahí en plan A ver qué pasa aquí Está ahí jugando Tal Mira la asesina Estamos ahí matando Y qué más Ya no puedo hacer más cosas ¿No? Me queda una motivación solo Grabación terminada pone ¿No? Vale, muy bien Desenfoque ¿Por qué me ponen 5 puntos de desenfoque, chaval? Vamos a... Vamos a poner esto aquí Y vamos a poner un... Corregir color Y un desenfoque Mismamente Render 9 horas con 3 subidas 8 horas Dios mío Pero qué conexión tengo Tengo ADSL De... 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 De subida por lo menos Pero bueno, no pasa nada Tengo 25 suscriptores Y 19 visionados Contenido, récord Montaje Gua, récord aquí Guión, nada Sube, interpretación Nuevo nivel Estamos petando ya Y muy fuerte Postproducción Hacemos unos hachas Y bueno, se está ahí renderizando ¡Oh! Bienvenido a mi madre ¿Sigues sin estudiar? Algún día recibirás algún castigo Y luego no me vengas llorando Vale ¿Sabes que puedes ganarte un DNI O si estás haciendo pequeños trabajos? ¿En la puerta? ¿Qué? ¿Qué pasa mamá? A ver Amigo de amigos Objetivo de momento nada Encargos nada Vuelta al cole Amigo de amigos Conversación virtual Vale Vamos a Nuevo vídeo de juegos Ah, no, no, no No, no, no No quiero, no quiero Vamos a ver Info Vale Esto es lo que tengo Yo en mi PC Una cosa Pues eso Mejorar Ah, vale Aquí te veo el dinero Vale Que no lo había visto antes 70 dólares Ah, bueno Es verdad Mi ordenador está subiendo vídeo No puedo hacer más cosas Eh ¿Qué es de noche ya? ¿O qué? Vamos a estudiar Se publicó mi vídeo Pasa el tiempo Oh, ya vamos viendo los suscriptores Muy bien Tarea completada Yo, a mí que me avisen cuando tengo que ir al colegio A ver, ¿qué es esto? 14 horas 15 horas Calendario Fecha de examen 31 de enero Madre mía, madre mía Estamos a 8, vale Ah, vamos a hablar con Con Brendan Vamos a chatear con él Nos pone una misión que es Hacernos amigo de alguien Chatear hasta que nos hagamos amigo de él ¿No? Chatear al mercado El Esperadísimo Manic Wizard Para Honey PlayStation 2 Dios mío Pero No tengo No me puedo comprar una PlayStation Perdón PlayStation Perdón, ¿eh? Play Studios 2 Que Se me va Eh Vale Estaría muy bien hacer un vídeo de este juego Que acaba de salir Porque lo petaría Pero Vale ¿Qué podemos hacer? Porque es que no puedo comprar No voy a poder comprar el ¿Dónde está? La Honey PlayStation 2 Madre mía Es una barbaridad No puedo Lo que puedo hacer es Trabajar Comer Ah, ayuda a la abuela Dos horas Cuidado del jardín Limpiador de zapatos Cuatro horas Vale, se me hace un poco tarde Vamos a ayudar a la abuela Vale, aquí controlamos todo el rato la Lo que sería la hora Vale Nos han dado unos eurillos Muchos más Ayudando a la abuela Que subiendo vídeos a YouTube Eh, no hemos visto A ver, mi canal Ranking YouTube Tu network Esta network no me gusta Mínimo 100k Madre mía Mínimo un millón Más Bueno Networks por ahí Adjetivos mensuales 20k Vale, estoy como en la básica ¿No? Hola Puedo Bueno, gente por ahí petándolo Mis vídeos Mira, mira El último Lo ha petado más que el otro Madre mía Ha sido la novedad Y... ¿Qué hora es? ¿Las 8? Eh... Vamos a comer Vamos a probar un poco todo Es que el tiempo como pasa muy rápido No sé No me estoy aclarando Comentario gracioso Vale Me has ganado una nueva carta Muy bien Me has ganado una carta extra Saludo con la mano ¿Qué niveles tenemos ahí aquí? Comentario sin gracia Vale A ver, a ver Comentario de otro tema Muy bien Adiós con la mano Bueno, voy a dormir Son las 23 horas Vale ¿Estás perdiendo suscriptores? Claro, no estoy subiendo vídeo Eh... No vídeo de juegos Vamos a volver a hacer otro vídeo del... Oye, por favor ¿Puedes quitarme esto de aquí? Vamos a hacer otro gameplay No puede ser esto, eh Estamos perdiendo suscriptores Oye, por favor Gameplay, he dicho Sí Es que... Tengo esto en medio Tengo que salir Porque se me ha puesto el comentario en medio este ¡Bug! ¡Bugazo! Ya Vale, subí a nivel 2 Nuevas bombillas Habilidades Clips de vídeo Y multitud de objetos en la tienda Vale Puedo pulsar en mi barra de experiencia Lo primero que quiero hacer Por favor Que esto... No vídeo de juegos ya Antes de nada Hacemos un... Gameplay Eh... Que tengo todo esto así Potencia disponible 9 ¿Por qué 9? Porque me estás quitando... ¿Cómo lo llamé? Pasándolo mal ¿No? Y si no, pues... Vamos a grabar Mamá, no entres Estoy grabando Vale Vamos a saludar con la mano primero Aquí vamos a hacer un comentario gracioso Así en plan de ¡Ja! Pues mira que... Vamos a hacer una expresión de felicidad Y... No me dejan de hacer más Vale Pues voy a... Corregir color ¡Uy! Me han quitado puntos de render ¿Por qué? Bueno, pues añadiremos título Y corregiremos color ¡Madre mía! Lo que tarda ahora en subir esto ¿Eh? Más vídeo Más... Más largo Como estaba petando el... El juego nuevo ¡Uy! Casi subimos de nivel ahí un montón Publicamos, publicamos Vale Tendré que ir a... Al colegio No me dicen nada Voy a estudiar De mientras... Mientras está aquí el vídeo No puedo tocar el ordenador Nos vamos aquí Voy a estudiar Tengo un examen pronto Estamos estudiando La verdad es que está entretenidísimo ¿Eh? Hay que decir que este juego está en... En... En alfa Oye Se ha echado súper tarde Voy a ayudar a la abuela Bueno, voy a cuidar el jardín ahora Van a dar más dinero Necesito dinero para comprarme una... No sé cómo se llamaba Bueno, para comprarme después una consolita Vamos a hacer tareas Son las 9 de la mañana Muy bien Porque... Vamos a ver comentarios ¿Qué sorpresa? Espero que hicieras un tipo de gameplay Del Half-Blight Dawson Bueno, bueno, bueno ¿Me están poniendo aquí a caldo? ¡Uh! Madre mía Cómo me ponen A caldísimo Yo quería Promocionar Si yo... Yo pago Que corra la voz Oye, por favor, ¿eh? No voy a pagar Para promocionar un vídeo mío Vale Lo que voy a hacer ahora Lo último Mi teléfono Vamos a ver Agustín Que me voy a ir muy bien con él Invitar a casa Vale Ya viene Ven aquí a mi casa Vamos a hacer... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo flirtear? Vamos a hablar ¿Viene mi madre? ¿Qué querrá ahora? Estoy hablando con mi amigo Por favor Ahí hay un Brenda Nivel 4 No entiendo Mi equipo Puedo ver Si tengo un trato Más gente Monta una party aquí Bueno, a ver ¿Qué...? ¿Me voy a despedir de él? ¿Qué quieres, mamá? ¿Hola? Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué he hecho mal? Me voy Me asustas, mamá Voy a limpiar coches No, voy a repartir periódicos Mi mamá no me deja Hola, mamá No, no puedo hacer un nuevo vídeo de juegos Está mi madre aquí Por favor Oye, mamá Hemos bugueado el juego No puedo hacer nada Dormir ¿Puedo promocionar el vídeo al menos? Esperadísimo tal y cual Hola, mamá Mamá, por favor Mamá, déjame Quiero ser youtuber, mamá Se ha rayado mi mamá Viene el examen, mamá Y no me dejas A ver, que venga mi amigo a casa A ver si Hemos roto el juego Bueno, como os decía Estaba en 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 Alfa, digamos Eh, eh, ¿qué haces? Eh, loco, loco Estás con tu madre No me haces caso Te robo el ordenador No, no voy a fretear con él Eh Bueno, pues después de haber Roto el juego De que mi amigo haya invadido mi casa Y de que mi madre no me deja hacer nada Estoy pidiendo suscriptores ¿Pero por qué? Bueno, que se quede mi amigo con mi casa Y con mi canal Vamos a ir dejando el vídeo por aquí Bueno, estos fallitos Como sabéis Es un juego que está en Alfa Access Se llama Ahora no me acuerdo muy bien O sea que Se puede ir probando Pero que no No está completo Porque luego arreglan estos fallitos y demás Hola, por favor Quiero dormir Quiero irme Quiero hacer algo Mama Algo está pasando aquí Así que nada Vamos a ver por aquí el vídeo Que espero que os haya gustado mucho el vídeo Que ya sabéis Podéis experimentar la experiencia De ser un youtuber Con youtubers live Que si os ha gustado nada Que le deis a like Y que nos veremos en el próximo vídeo Adiós